buen día amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal jardín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy te voy a enseñar cómo preparar un rico abono para nuestras plantas cualquier planta te va a florecer con este abono ahorita te voy a mostrar los ingredientes que vamos a usar para preparar nuestras compost una composta o compost como se diga o abono de vaca aquí tenemos estiércol de vaca que ya está bien desbaratado las mismas vacas lo pisaron en los corrales me regalaron un saco de estiércol de vaca miren trae hasta una semilla de un árbol que se llama parota guanacastle algo así que varios nombres ese árbol es un árbol grande miren aquí salió la semilla esta semilla creo que la voy a sembrar para tener un árbol grandote las vacas comen la fruta de ese árbol se llama parota comen de distintas hojas y por eso es un abono riquísimo para las plantas pero hay que prepararlo no lo vamos a poder poner fresco para eso necesitamos cal un vasito de cal un vasito de ceniza cascarones de huevo aquí tengo cascarones de huevo cáscaras de piña que ya las deje fermentar para que más rápido se descomponga cáscaras de tamarindo y hojitas de tamarindo hojas de otro árbol todo esto lo vamos a poner en el estiércol de vaca para hacer un rico abono para nuestras plantas para que nos den muchas flores y frutos te puede servir para plantas de frutos de flores ahorita vamos a preparar todo eso en este recipiente espero que si quepa quédate a mirar el vídeo para que aprendas cómo puedes hacer si tú no tienes esta cáscara de piña cualquier cáscara puede ser cáscara de plátano de papa de lo que tú tengas y en esta ocasión guardé las cáscaras de piña ya se están echando a perder más rápido se va a descomponer aquí en el estiércol de vaca también las hojas de tamarindo y los tamarindos que cayeron del árbol ya descompuestos más rápido hacemos el abono no le vamos a poner ninguna hoja verde para que rápido esté el abono me voy a poner el guante para poder triturar los pedazos que haya de estiércol de vaca más grandes y estos tamarindos ya están podridos se pudieron en el árbol esto es un abono riquísimo para las plantas pero también lo vamos a dejar que se descomponga no se lo vamos a poner así directamente porque podemos quemar la planta para ponerle la planta así directamente tendríamos que ponerle nada más encima de la maceta así muy poquito pero queremos que se nos convierta en tierrita así que vamos a hacer pedazos también estas hojas para revolver todo miren luego les voy a hacer un abono de estiércol de gallina vamos a desbaratar la hoja las que están bien secas nada más las aprietas y se empiezan a desbaratar es fácil preparar tus abonos nada más las aprietas así y fácil vas a tener tu abono es mejor hacer las pedazos porque así más rápido se van a descomponer si las cejas enteras tarda más en descomponerse vamos a hacer esto miren puede llevar hasta flores de tus plantas que estén ya bien secas y vas a hacer tu abono orgánico aquí en este recipiente vamos a poner todos los ingredientes creo que así van a caber miren ya está desbaratando la hoja haciéndose pedazos chiquitos la que está más seca rápido se desbarata se hace pedacitos y la que está menos seca no podemos hacerla pedazos rápido miren así la vamos a dejar ya le vamos a echar lo que son los cascarones de huevo todo esto lo vamos a desbaratar también vamos a echar lo que es la hoja de tamarindo si tú no tienes hoja de tamarindo de cualquier planta que tengas de hoja pequeña te sirve miren esta como ya está húmeda se está descomponiendo más rápido le vamos a poner lo que es esta maceta de este ingrediente mucho tamarindo que ya está podrido lo vamos a vaciar aquí para poderlo triturar más fácil los palos más grandes se los voy a quitar porque van a tardar en descomponerse vamos a recorrer esto miren así hacemos pedacitos los tamarindos secos para que más rápido se descompongan ya las semillas del tamarindo también ya están podridas así que no hay riesgo de que nos vaya a nacer mucho árbol de tamarindo y luego las hojitas de ese árbol de tamarindo son pequeñas por eso rápido se convierten en tierra si tú quieres preparar tus sabones y no tienes estos ingredientes usa otros lo que tú tengas lo que te salga de la cocina las cáscaras porque si ya se te echó a perder alguna fruta o verdura con eso puedes hacer tu compost miren tengo que triturar todos los tamarindos para que rápido se me se convierta en tierra ya tenemos el abono para nuestras plantas vamos a echar todas las cáscaras aquí tenemos una bolsa de cáscaras de huevo y de piña miren aquí se ve que es de piña y que ya están fermentadas las dejé en la bolsa para que rápido se descompusieran miren aquí se ve ya están descomponiendo así que rápido vamos a tener nuestro abono si no tienes un lugar donde hacerlo puede ser así como estás viendo que lo estoy haciendo en este recipiente o en una bolsa o en una bolsa una bolsa grande que no se le salga el agua ahí le puedes hacer tu preparado vamos a echar lo que es el estiércol de vaca vamos a echar la mitad de ceniza mitad de cal y al último le echamos la otra mitad para revolverlo ahorita y ahorita le echamos el estiércol de vaca a ver dónde está mi rastrillo que traía aquí lo que les cuento que las vacas les dan sal de vez en cuando les dan sal le llevan a los comederos sal les cuento esto porque yo miraba cuando mis padres tenían vacas le llevaban sal a las vacas para que comieran entonces el estiércol puede estar salado y la sal no le gustan las plantas pero con cada riego que le estemos dando a nuestra composta va a ir tirando esa sal y con esto que el tamarindo es dulce pues ahí se hace la composición ahorita echamos el estiércol de vaca aquí lo tenemos vamos a echarle de poquito para irlo integrando en los demás ingredientes en unos dos meses vamos a tener listo esto para aplicarlo a nuestras plantas para que estén bien nutridas si tú no tienes vacas alguien tiene cerca de ti pidele que te regale el estiércol de vaca a mi me regalaron un saco de estiércol de vaca y por eso estoy haciendo esto también voy a hacer el abono de gallina eso si tengo gallinas y vamos a hacer otro abono bueno vamos a echárselo así vamos a ver si no se quebra esto de poquito para poderlo revolver tiene que estar un poco húmedo diario para que más rápido se descomponga todo bien revuelto todo bien revuelto así echamos la otra y vamos a seguir revolviendo vamos a ponerle la cal que nos quedó medio vaso de cal la cal te sirve para que si hay algún insecto se salga de aquí de este compost también esto la ceniza enriquece tu abono porque contiene fósforo potasio diferentes minerales contiene la ceniza vamos a revolverle con este de rastrillo así más fácil se me hace más trabajoso con la pala después de hacer esto le vamos a poner un poquito de agua para que quede bien húmedo se me olvidaba decirte que este recipiente le hice unos agujeritos por abajo para que no quede encharcada el agua le vamos a estar dando vuelta cada tres días para que así se revuelva todos los ingredientes que pusimos aquí en esta charola vamos a echar un poquito de riego un poquito de agua un poquito de agua tiene que quedar un poco húmeda no mucha lo seguimos revolviendo y ya cuando miremos esta húmeda ya no le vamos a echar agua lo podemos tapar con un plástico para que así no lleguen los insectos a nuestro compost miren ya casi está porque también si la dejo destapada van a llegar las gallinas y se van a llevar todo se van a comer todo así que vamos a usar un plástico para tapar miren todavía está seco la ceniza no puede mojarse rápido está muy seca miren ya casi está listo ya se aprecia que ya está quedando bien húmedo todo tiene que estar húmedo todo porque si no no se va a descomponer si lo dejamos seco puede tardar muchos meses para descomponerse tiene que estar húmedo para que se haga la descomposición y se convierta todo esto en tierra ya casi está listo aquí abajo todavía está seco este cascarón quedó entero vamos a desbaratar todo bien el cascarón de huevo contiene calcio las plantas necesitan calcio para poder tomar los otros nutrientes por eso le ponemos también cascarón de huevo a nuestro abono miren aquí está un poquito seco todavía bueno si te gustó esta enseñanza dale like dedito arriba comparte con quien guste mis videos para mí es muy importante saber que te gusta lo que estamos o que te estoy compartiendo en mis videos aquí dejamos esto le podemos tapar con un plástico o con esta misma tapadera así cada tres días le vamos a echar un poquito de agua muy poquita nada más que esté un poquito húmedo y listo en dos meses vamos a tener esto listo para aplicarle a las plantas pues dios te bendiga cuídate mucho y hasta pronto si crees que te va a servir esta enseñanza dale dedito arriba comparte con quien gustes